Hola, ¿qué tal? Soy Isabela y les mando un gran saludo a mis amigos de Somos el Espectador. Síganos en todas sus redes sociales y muchas gracias. Isabela, qué gusta estar contigo. ¿Cómo te sentiste hoy con el público de Plaza de las Estrellas? Muy bien, es la primera vez que me presento con el público de la Ciudad de México y muy contenta por su agradecimiento y estar aquí conmigo. ¿Qué es más importante, ser artista o ser famoso? Creo que ser artista, porque el artista pues el público lo hace, no es de que uno quiera ser famoso y ya. No, el artista es más convivir con los fans, con la gente, que ya ser famosa y al rato no puedas ni dar una entrevista o una foto. Cuéntanos el material que presentaste hoy en vivo, ¿lo vas a plasmar en un disco? Sí, de hecho, ya está a la venta, ya está realizado. Es un sencillo que se llama Dame tu mano, el disco se trata de 10 temas, 7 covers y 3 canciones. La autoría de Jerry Amara, quien ha sido nominado en la tigrámica el año pasado y le ha dado canciones a Gerardo Ortiz y a Alejandra Gutiérrez. Pues vamos a estar muy atentos a tu material. Repítenos tus redes sociales. Mis redes sociales son Isabela con V y una R, en YouTube y en Facebook, en Instagram y Twitter es Isabela y yo bajo 26 con V y una R. Pues enhorabuena y mucho éxito. No, muchas gracias por el espacio.